¡Felicidades! Un recuerdo emocionado para ti, mi esposa Marina. ¡Felicidades María! Y que me disfrutes en grande. Diosito te bendiga con su esposo. ¡Recordando los éxitos de sentimiento! ¡De alegría y de felicidad! ¡Dios, de regreso, queridos amigos! ¡En terminación! ¡Gracias muchachos! Música 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 Felicidades señora Alvinio Que la disfruten Música 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 Y esa vueltecita, y esa vueltecita Bueno, deja la renovación de la veranaya Ok, señoras y señores, me parece que ya están por ahí los papás de la novia